¡Suscríbete! Nadie lo sabía, pero cada vez se notaba un mirar en tu alma. Culpa de ella, de esa estrella tan brillante y bella. Mi corazón explota, mi corazón explota, irán a California, irán a California, irán a California, irán, no todos pero muchos. A California, a California, irán, en California, en California, en California, irán a verañar.